Amigos seguimos aquí en este homenaje que acaba de concluir donde el gobierno de Agua Prieta a través de la Dirección de Educación y Cultura ha brindado pues a este gran hombre que partió ya, que falleció el día de ayer, al coronista de la ciudad Juan Valente Rivera Aguirre y tenemos con nosotros pues a un personaje muy importante también conocedor de la historia, reconocido aquí en Agua Prieta y en la región nuestro amigo Ricardo Rivas. Ricardo, muy buenas tardes, se nos fue un gran amigo Ricardo. Buenas tardes, efectivamente un gran amigo y un hombre que le dio a Agua Prieta prácticamente su vida y no de últimamente, me consta que desde niño, desde jovencito, pude yo, pues alternamos en la radio como locutores aparte tuvimos un círculo cultural, estábamos chamacos, pero aprendí yo a conocerlo, era un hombre muy entregado con una capacidad de memoria privilegiada y muy amante de la lectura. Yo puedo decir que fui muy suertudo de ser su amigo, privilegiado de ser su amigo desde aquellos años de los 60's terminamos la escuela casi juntos en los 50's y en los 60's en la radio nos encontramos y pues compartíamos muchas inquietudes, entre otras la lectura, el teatro, él permaneció, él perseveró en el teatro por mucho tiempo. Yo lo hice en la escuela José Fortis de Domínguez y no, no, vi que no tenía mucha capacidad histriónica pero a él de veras le gustaba, tanto que escribió como se dijo, algunas obras, entre otras, el fondo de la botella y la verdad es que Agua Prieta debe sentirse mucho muy orgullosa de que hayas tenido un residente, un hijo tan especial como Juan Valente. Esa petición que hizo Juan Carlos Risolvera, definitivamente debemos de, todos los ciudadanos de Agua Prieta debemos de empujar para que se realice. La verdad es muy cierto que Humberto de Gunter hasta ahorita es el único oficialmente llamado hijo predilecto de Agua Prieta y yo creo que si alguien merece ese título, pues es convalente. Definitivamente Ricardo, o sea, lamentablemente pues se nos va Juan Valente Rivera, hay mucha tristeza, hubo emotividad ahorita en este homenaje que le hace el gobierno de Agua Prieta, muy triste naturalmente su familia pero también nosotros nos quedamos contentos con ese gran legado que deja. ¿Qué para ti, qué significa ese legado que deja Juan Valente Rivera a las generaciones presentes y a las futuras, obviamente? Más que nada el ejemplo de su vida para la juventud. Yo creo que si de algo adolecemos, no nomás Agua Prieta, diría yo que todos los pueblos de México es de gente que tenga inclinación por la cultura. El legado para mí que Juan Valente deja es el ejemplo de su vida. Que los jóvenes vean que resulta pues de gran mérito dedicarle a la lectura todo el tiempo que fuera necesario para prepararse. Claro. Fíjate que el día de ayer, Ricardo, el noticiero Agua Prieta, hoy la fuerza de la noticia, habíamos acordado con él el día viernes, hablamos por teléfono, que después del evento, de la ceremonia del plan de Agua Prieta, el aniversario del plan de Agua Prieta, nos íbamos a ir a la aduana precisamente para hacer un reportaje porque tú sabes, el día 3 de mayo la aduana cumple 100 años y nosotros acordamos con Juan Valente precisamente para que nos narrara la historia a través de los 100 años que iba a cumplir la aduana porque era muy importante escuchar esa narrativa tan excepcional que hacía él. Lamentablemente pues nos quedamos ahí, fuimos a hacer el reportaje, nos hizo falta naturalmente Juan Valente y lo hicimos ese reportaje el día de ayer en homenaje precisamente a Juan Valente Rivera que no pudo estar con nosotros el día de ayer. Entonces la verdad que se nos va un gran hombre, se nos va un gran personaje. Es una lástima que no haya podido él estar con ustedes porque te aseguro que hubiera hecho una narración muy completa porque en todo a él le gustaba ir al fondo, no se conformaba con la superficie, siempre trataba de llegar al fondo de las cosas y con esa memoria que tenía lo hacía muy bien. Oye Ricardo, ¿qué opinas tú? Todo el mundo vino ahorita, toda la gente representativa del municipio de Agua Prieta se volcó precisamente a estar presente y acompañar a Juan Valente Rivera esta tarde. Lo más bonito, desgraciadamente hay que mencionarlo por estar en tiempo de campaña electoral, lo más bonito para mí ver de todos los partidos, sin distinción de ninguno, todos como un solo hombre, como una sola mujer. Presentes, ¿verdad? Presentes. Ricardo, el mensaje para el pueblo de Agua Prieta, por favor, a través del noticiero Agua Prieta, hoy la fuerza de la noticia. Pues yo quisiera invitar sobre todo a los jóvenes para que con el ejemplo que Juan Valente Rivera Aguirre ha dejado de su entrega a la preparación cultural de la persona a través de la lectura, que la juventud tome muy en cuenta este bonito ejemplo, este bonito legado y que tratemos, así como él lo hizo, de amar Agua Prieta con todo el corazón. Nuestro pueblo es un pueblo, si quieres joven, porque apenas llevan ciento y cachos de años, pero es un pueblo que cuenta ya con una población bastante grande y yo creo que vale la pena que la juventud sepa quién es quién. En Agua Prieta, gente como Juan Valente Rivera Aguirre, ha habido muy pocos. Así es. A lo largo de estos, siento que serían 19 años de su fundación, puedo decir, sin temor a equivocarme, que hay muy pocos elementos, ha habido muy pocos elementos, como fue Juan Valente Rivera Aguirre. Así que yo, el mensaje que le dejo a la juventud es ese, que aprendamos de él, que nos preparemos para vivir una vida plena, como la hizo él, algo que no se mencionó y me gustaría yo hacer. Se habló pues de la entrega que tenía en la cuestión del teatro, la poesía, el periodismo, la locución. Nadie mencionó lo buen cristiano que era. Exactamente. A mí me llamaba mucho la atención. Un hombre tan culto como fue Juan Valente Rivera Aguirre, nunca, nunca dejó de ser un cristiano cumplido. Ahí lo mirábamos. No era, sí, no era de nombre, como somos muchos. Él era un cristiano de verdad, que cumplía con todas las reglas. El hecho de que participara en aquellos, este, viacrucis en vivo, ¿no? Un hombre pleno, pues un hombre pleno prácticamente. Sí, ¿quién lo hace? Entonces, es un ejemplo muy integral de cómo un ciudadano debe de ser, cómo un hombre de familia debe de ser, cómo un buen cristiano debe de ser. Este, yo aplaudo que el ayuntamiento haya hecho este homenaje, porque lo merece. Y aplaudiré más todavía cuando la voz de Juan Carlos Ruiz Olvera y de los regidores nos diga que es hijo predilecto de Agua Prieta. Pues ahí vamos a estar, vamos a estar, ya sabes que nosotros acompañamos en las sesiones de Cabildo siempre y ahí vamos a estar para ver si se presenta. Pues ahí está la opinión de un hombre muy importante, también debemos decirlo de aquí de Agua Prieta, Ricardo Rivas, un hombre que vivió la juventud precisamente con Juan Valente Rivera, quien hoy ya no está con nosotros, pero conoció muy también, muy de cerca a este hombre que nos deja un gran legado en Agua Prieta. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego.